Sí se tiene un proyecto para ejecutar en lo que es el Panteón Víctor Nevares, así lo da a conocer el Director de Desarrollo Social en el municipio, Benito Acevedo Guzmán. Tenemos un proyecto del Panteón desde que se inició el proceso dentro de él, más sin embargo se ha estado batallando un poquito por ahí con las gestiones para el recurso. Se logró bajar un recurso, se logró meter ahí algo de obra dentro del Panteón, ahorita ya está en proceso los trabajos, ya se licitó, ya se tiene la empresa, la constructora ganadora de esa obra. Yo creo que ahorita ya estamos en proceso de la elaboración de esos trabajos, estamos hablando de que se va a estar trabajando ahorita por medio de esa constructora con lo que es el descanso del Panteón, que es muy importante y de igual forma se va a estar trabajando con los sanitarios. Vamos a estar trabajando la primera etapa del proyecto, que va a ser la entrada principal del Panteón. Posteriormente vendrá el otro recurso para seguir trabajando con las siguientes cuestiones que necesita el Panteón, que estamos hablando de una barda perimetral y de una fachada, una puerta principal. Estuvimos platicando ya la semana pasada con la empresa, con la empresa que ganó la licitación. Ya en esta semana los trabajos ya deben de estar comenzando, si no es que no están ya activos.